jose que quieres wey esos culeros pues venimos a visitarte a ver si ya comiste este gato viene a michoacan te venimos invitando a ellos wey te venimos invitando a comer wey ya comiste o que donde vas a comer wey te trajo una playera del chuco a ver si te gusta viene también otra gente jose mira que estas tres esperando ustedes son de juárez estos son de chuco esta es la antena wey toda gente no se calla en el aire culero pinche vieja loca mira esta playera te traje calcetines te vas a poner o no quieres calcetines esta no me gusta usar ni calzones ni calcetines como la ven jose jose pero te mides esa playera wey eres mediana no te ves mediana si te queda yo digo no wey ya para que te cambies esa negra wey tienes un mes con esa wey andale wey ya era hora es todo jose mira no mas que tío tío como se te quedo si wey pues ya déjatela wey quítale la etiqueta wey te van a decir que es nueva wey entonces no quieres calcetines wey ya se la quitó ya ya wey ahora se la quitaste es todo a ver si oye jose esto va a tener una foto contigo wey no sé si quieras tu wey o estas enojado no 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 selfie foto o no aquí dentro afuera afuera oye wey no manches que pedo con la puerta wey así está desmadrando ya vieron aquí ve wey no pues es que le pones unos golpes y ya ve esta puerta jose una foto afuera wey con ellos wey porque ese dato ya se va a Michoacán wey sabes donde está Michoacán si no no salgo de aquí no salgo de aquí oye está bien lejos wey es allá en el sur wey no trajiste unas unas vildias jose te traigo una no quiere tomar es que ayer se puso una pedota Juan no jose déjate tomar una foto con este camarada de Michoacán y la gente de chihuas porque ya se van para chihuas no hasta mañana ah pues se van hasta mañana jose ah van al paso yo vengo allá de compras fíjese nomás yo le tomo la foto con el jose ahorita que ya lo agarramos de buenas eso es todo a ver jose ahí te hago una foto con tu cámara Michoacán porque este dato si se va a regresar porque vino a arreglar la visa seguro va jose voltea para acá porque está toda esa Michoacán dile que te traiga aguacate no sé yo les tomo una foto a ustedes toda la banda de chihuas si wey pues no te quiero levantar wey pues estabas bien dormido wey me agüiste wey vente acá ponte otra ahí está ya es todo jose he tratado de agarrar veinte bolas sabes lo cuánto dinero es el mexicano mira ahí está te estoy hablando wey tiene la cara ahí muy llamada jose que agarra los veinte bolas wey jose calla wey tú pinche día para que compre cigarros wey jose agarra los wey mire ahí la banda de chihuas también te va a agarrar es su credencial de lector pero es la copia es su credencial de lector jose agarra los chen con esta copa tener cuidado porque te van a robar para que se compre unos tabacos eh déjale toma una foto a toda la banda junta eh pero este que es es un condón wey no agarres ah calico si es cierto jose no lo usaste tu wey oye si wey esta usado wey para mi que fui con quien no fui a ella fue con el juguete que llegué a los pepe ah si no se lo regale al valente porque el jose no lo quiso eh jose pero sabes que están locas no están mal pero ese condado no fue el que yo te regalé el otro vez wey todo el pinche día y todo tengo 31 años tienes 38 wey me corrieron 32 wey pero tienes 38